Hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo desde nuestro canal el día de hoy les traigo la reseña swatch y tutorial de esta paleta, de esta colorida paleta de la marca Tarte colores que me tienen sorprendido encontrarlos en esta marca porque siempre que se me viene a la mente Tarte me vienen paletas sumamente neutrales pero veo que quisieron salir de esto y se atrevieron a una paleta con mucho color como es esta Tarte Pro así que de esto se trata el vídeo ok la Tarte Pro Remix vendría a ser la hermana de la Tarte Pro, esta paleta ya tiene conmigo unos dos años créanme que esta paleta no la uso tanto como quisiera pero si alguien me preguntara que es principiante y que qué paleta neutral debería tener, yo en lo personal recomendaría mucho esto ya que es muy fácil de utilizarla si no sabes hacer mucho de combinaciones ya tú sabes la primera línea es para hacer una combinación la segunda línea otra y así entonces por eso esta paleta me gusta bastante cuando recién la tenía le estaba dando bastante tute pero como ya vinieron unas paletas las fui dejando de lado pero pienso en grabar un desempolvando paletas con esta así que la voy a dejar aquí afuera pero el día de hoy vamos a estar hablando de su hermana Lara Mix este es el empaque que se me hace muy pero muy bonito me gustó bastante y miren por dentro inclusive tiene este rosado fucsia con como splash de negro la paleta me gustó bastante voy a poner la casita por aquí ok y aquí está la paleta miren cuando uno la mueve también salen otros como dibujitos ahí me gustó bastante el diseño en lo personal disfruté bastante cuando la vi yo la compré por internet pero ya la había visto como quien dice en lo que es las tiendas y aquí está un espejo de tamaño considerable igual que su hermana y ahí están los tonos ok ahí están ya todos los tonos de la paleta es una paleta colorida pero sin exageración se mantiene entre los tonos neutrales y los colores que a mí más me llaman la atención es este, este y los dos verdes de arriba algo que me llamó la atención de esta paleta es que está más pero mucho más compuesta de tonos shimmer y metálicos que de tonos mate aunque vienen como tres o cuatro mates más que necesarios y suficientes para realizar transiciones y profundidades pero como ustedes verán ahí está la paleta en total esta paleta tiene 20 sombras de las cuales sólo tres tonos son mates los otros 17 está entre los shimmer y los metálicos es una paleta bastante bastante interesante pero ahorita vamos a ver los swatches ok aquí están los primeros cinco swatches que vendría a ser spin, inspiration, art deco, artist y el otro se llama color explosion o expresión de color y oh my god estos tonos satinados están bien bien bonitos me gustó bastante este y el verde wow muy muy bien bonito estos colores la segunda línea tenemos a wild art que este es un mate flow de white y que negro para tan negro y producto big drop esta línea que está aquí me gustó bastante como para hacer un smoky eye es lo que me gusta con este tipo de paletas que como que la línea entera me dice que puedo hacer con ese maquillaje me encantó bastante la pigmentación de este tono pero vámonos a la tercera línea en la tercera línea tenemos mixi media splatter o splatter outside the line mic drop y graphic este tono que está aquí está divino porque es un tiene un trasfondo negro con destellos entre dorado y morado me encanta me encanta me encanta bastante este tono este que está aquí es un mate con una muy muy buena pigmentación y vámonos a la última línea la última línea tenemos graffiti moonlight mash up sway y create este tono es un dúo colmado súper súper precioso wow esta línea también es que no puedo escoger cuál es mi línea purita porque todos tienen tonos muy hermoso pero bueno esta es la última línea de esta interesante ok acabaron de ver los swatches de esta paleta y aquí estoy un poquito intrigada porque no puedo decir cuál de todos los tonos es mi favorito porque no podría escoger hay tonos muy hermosos como este verde esmeralda este dúo colomado el morado el café en negro tienen una muy buena pigmentación y en cuanto a los tres mates que extrae la paleta como les dije hacer un ratito son los gustos innecesarios que uno necesita para realizar una transición esta paleta me gusta lo que hicieron porque porque es como que hayan querido hacer una paleta de sólo de satinados metálicos y dúo colmado pero le agregaron esos esos tres tonos mates para que no sea una paleta incompleta entonces si uno si puede realizarse un maquillaje completo con esto gracias a esos tres tonos mates eso creo era lo que tenía que haber hecho urban decay con esta paleta que les aparece aquí si ellos hubieran agregado unos tres o cuatro tonos mates esa paleta tendría más uso de lo que tiene pero bueno voy a concentrarme en completo por esta paleta lo que sentí me gustó bastante pero ahora qué vamos a hacer lo que voy a hacer desde siempre porque una cosa son los swatches ya ustedes saben otra cosa es en los ojos lo que voy a hacer es preparar mis canvas me acerco a la cámara y vamos a ver qué remix de maquillaje logramos ok ya regresé bienvenidas sean a mis ojos y ya con mis párpados preparados lo que voy a hacer es tomar este tono vainilla que se llama mixi media y con ese voy a sellar solamente la parte de aquí arriba porque aquí abajo quiero jugar con los otros dos tonos y pues bueno ese va a ser mi primer tono a utilizar es del mismo tono casi que de la prebase de sombra entonces pues no como que van a ver si pigmento bien o no con la siguiente sombra a jugar va a ser con este tono que está aquí que se llama wild art o arte en las paredes y ese va a ser como mi tono de transición algo que me estoy dando cuenta de esta paleta es que es bastante polvosita pero nada nada del otro mundo entonces este va a ser mi tono de transición voy a regresar a la anterior brocha y difumino los filos ok ya aplicado ese tono que dicho sea de paso me gustó como quedó esta paleta me lleva como a los años 60 u 80 digamos ustedes si estoy equivocada creo que por eso me hice este peinado tan alto pero bueno ahora me voy a inspiración que es este tono que está aquí que es como un tono como para iluminar más o menos está bien bonito pero ese lo voy a utilizar lo más pegadito al hueso de mi ceja para elevar la mirada y después regreso a la anterior brocha para difuminar el filo ok así va quedando nuestro maquillaje me gustó bastante como iluminó esa área la paleta me gusta ahora voy a jugar con este tono artist que es como un verde bastante oscuro realmente esta paleta es interesante bastante interesante hace que uno explote lo que vendría a ser su imaginación pero esa la voy a aplicar aquí en lo que vendría a ser la V externa a toquecito ok ya posicionada esa sombra por el momento no voy a difuminar pero hice un rabito ahí vamos a ver qué maquillaje logro con esto como les digo esta paleta es interesante es como que pusiese a prueba la imaginación de uno me gustó bastante lo pone a uno a pensar qué look hago con tanto satinado pero bueno para continuar y es porque no puedo parar de ver este tono me voy por este verde esmeralda que está aquí que se llama color explosion esta la voy a poner aquí a continuación la voy tratando de poner de la misma forma a toquecitos pero a la vez entremezclándola entre la otra sombra es impresionante la pigmentación de estos satinados porque no tengo ni siquiera que mojar la brocha para lograr que el producto se vea tal cual se ve aquí es divino es divino ahora me voy por este tono que se llama art deco y este lo voy a aplicar en lo que queda de el párpado móvil voy a regresar a color explosion y voy a tratar como de entremezclarlas un poquito más ok así ya va quedando nuestro maquillaje medio ochentero voy a coger esta brocha sumamente finita y con un poquito de tono negro voy a tratar de enmarcarla con una brocha así como de delinear voy a tomar la sombra artist que es esta que está aquí y voy a llevarla como hacia aquí como para enmarcar todo déjenme acercarme ok ya si va quedando nuestro maquillaje ahora lo que voy a hacer fuera de cámara es hacer en mi rostro y regresar en modo baking para trabajar la parte ok ya regresé en extra a modo baking y voy a irme por que fue el tono de transición y ese lo voy a ir aplicando para difuminar aquí y puse un lápiz medio negro medio gris aquí en la línea del agua pero bueno con ese voy a ahora me voy por el tono negro y lo voy a aplicar lo más pegadito al crecimiento de mis peces voy a coger un poquito del tono vainilla que se llama mix media y difuminar aquí solo como para jugar con los colores me voy por a mash up que es este morado que está aquí y ese lo voy a aplicar en lo que vendría a ser para iluminar el lagrimal en el mismo lagrimal voy por el dorado que está aquí que se llama fuera de líneas y dándole un pequeño pero un pequeño toquecito y prácticamente ese es nuestro maquillaje terminado entonces fuera de cámara voy a hacer el resto desde pestañas postizas, contorno y labial y regreso para ver cómo nos quedó nuestro maquillaje ok ya regresé con el maquillaje terminado puesto pestañas y todo en los labios llevo este gloss que se llama Etoile o algo así de color porque es el que sacó en conjunto con Catelyn Lines para navidad y en los ojos las pestañas llevo las pestañas de la marca de una consentida que se llama KS Cosmetics estoy enamorada de estas pestañas y estoy utilizando el modelo Mami son bastante dramáticas y le venían bien a este maquillaje el link a esas pestañas te estaré dejando en la cajita de descripción pero bueno así quedó nuestro maquillaje medio ochentero medio sesentero no sé ustedes díganme a dónde les lleva este maquillaje a mí me lleva a cuando veía las novelas venezolanas cuando estaba en Ecuador de Rubí y así a ese momento me lleva este maquillaje pero bueno este es nuestro maquillaje terminado así que vamos a presumir ok ya vieron cómo quedó nuestro maquillaje terminado lo que yo veo en el espejo me encanta no sé me transporta cuando yo veía en Ecuador las novelas venezolanas de los años 60 80 la dama de rosa Rubí a la final muchas de ustedes ni sepa de lo que estoy hablando pero ustedes saben ya tengo mis añitos pero bueno regresando a la paleta me gusta cómo quedó mi maquillaje en realidad me gustó bastante me gustó como las satinadas a pesar de ser satinadas entremezclaron unas con otras logrando un buen una buena armonía a la hora de aplicar esos tres tonos verdes en mi párpado móvil como vieron no tuve la necesidad de hacer un corte de pliegue con corrector porque estas sombras estaban bastante bastante satinadas el toquecito moradito de color que le den el animal fue más por gusto propio pero siento que si quedó bien me gusta bastante me gusta bastante lo que logré con esta paleta ahora regresando a lo que pienso yo personalmente de la paleta es una paleta muy pero muy bonita pero no es una paleta fácil de utilizar a pesar y vuelvo y le repito a pesar de que tiene esos tres tonos mates indicados para hacer profundidad transición e inclusive este ya la sombra es una paleta que vendría a ser que la utilizaría cuando tengo un look específico en mi cabeza nada más es una para mí no es una paleta 100% versátil no lo es pero si es una paleta muy muy bonita que viene muy bien agregarle a mí a mi colección y ustedes saben mi loca colección de paletas de ahí con esta paleta si puedo lograr los de día por en sí este tono de transición dándole un poquito de luminidad o de luminosidad con estos tonos más claritos satinados pero lo que sí puedo decir que esta paleta está perfecta para lograr hermosos hermosos de noche desde esmoquillaje hasta esmoquillaje en morado dándole unos pequeños toques de color con esos tonos satinados por ese lado la paleta creo que si tuviera una una presentación en la noche un maquillaje de pasarela esta paleta le vendría perfectamente bien yo a la paleta le doy un 10 por calidad porque tiene una calidad bárbara muy 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 buena y por versatilidad le doy un 8 yo les voy a ser muy sincera entonces nunca les he dado calificaciones hacia las paletas esta es la primera vez pero bueno vamos a ver si lo hago más seguido si es que me acuerdo porque ya a veces la memoria me falla pero bueno eso fue lo que yo pienso de esta paleta a mi humilde manera de opinar y bueno muy pronto les estaré trayendo un desempolvando paleta con la TARDIS PRO pero bueno mis consentidos espero que te haya gustado esta reseña de esta paleta y cómo nos quedó el maquillaje si fue así no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te olvides irme a seguir a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues maricia pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de irte suscribiendo dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tengo el link a mi último vídeo de belleza y yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todo y todo lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy pero muy grande bye mis consentidos